Yo trate de, digamos, de subrayar que había a veces una tendencia teleológica en tener el 68 como punto final, digamos, de la historia estudiantil anterior, como si todo tuviera como final o como fin el 68. Y trate de restituir lo peculiar de ese periodo, que es el periodo amplio de la Revolución Mexicana, donde se pueden observar mecanismos sociales muy distintos, donde el estudiante, el estudiantado, perdón, goza de un privilegio muy importante en la sociedad que contrasta mucho con el problema estudiantil o problema juvenil que surge en los años 50, ¿no? Con la contracultura, con las redadas, con la cruzada moral de Guruchurtu. O sea, hay mucha, digamos, diferencia entre lo que empieza a partir de finales de los años 50 y el periodo que trate de rescatar entre 1910 y la mitad de los años 40. Entonces, trate de darle una, bueno, de, digamos, de identificar las problemáticas del pasado, de ese pasado que no son las del pasado de los años 50, 60 o 70. A grandes rasgos, la problemática del libro es la, cómo se construye una categoría social, bueno, más bien una categoría política. Es la historia de esa categoría estudiantil que se formula como categoría nativa, como clase estudiantil, que es el lenguaje de los actores. De hecho, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!